¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale! ¡Ahí voy! ¡Adiós cancha! ¡Adiós barrio! Si le quieren ganar al equipo de Hugo, tienen que buscar ayuda. Lo que tú me estás diciendo es que tú quieres que yo juegue en un torneo disfrazado de hombres. Es que necesitamos tu habilidad en básquetbol en la cancha. ¿Qué pasa? ¡Muévanse! ¡Nunca han visto un gonquero! ¿Cómo tú estás, Paco? ¿Nos conocemos? Sí. Digo, no, no, no nos conocemos. Lo que pasa es que yo te he visto jugando en el torneo. ¿Te gusta el tipo? No te estás metiendo algo. Voy a ti. ¡Pallá, para allá, para allá!